Música Suena la conga, el timbal y la campana Porque la rumba ya va a empezar Ven a bailar con la salsa venezolana Tienes a ojo y una cadencia sin igual Cada región tiene su ritmo y su tumbao Que lo distingue y le da su identidad Por Fibar Oscar de León, Federico Nati, la dimensión Representando nuestro sonido nacional Suena el cumaco, el guichibla y la tambora Porque la rumba ya va a empezar Ven a bailar con los tambores venezolanos Tienes a ojo y una cadencia sin igual Ajá, ahora sí que es la que es Venezuela Aquí llegó la salsa venezolana La salsa que aquí les traigo La que ustedes esperaban Aquí llegó la salsa venezolana Mi salsa tiene esa nunca clave y saoto Pa' que la bailen con ganas Aquí llegó la salsa venezolana Vengan que con ustedes quiero compartirla Mi música afroantillana Aquí llegó la salsa venezolana Que no hay nada más sabroso Que el rap y cantar el tambor El timbal y la campana Aquí llegó la salsa venezolana Ajá, oye como dice Hay nada más Usando a los barrios salteros Petario, La Pastura, Marín 23 de enero ¿Y dónde está mi gente de la huelga? Recoge Bueno damas y caballeros Aquí está Simón Monsetal Cantala Monzo y su salsa Vívela Gózala Come David Silva De Venezuela Para el mundo Juega, David Big Silva De Venezuela Para el mundo Juega, David Monsetal Juega, David Desde hace rato señores Que mi salsa está vibrando El planeta está gozando Con la musicalidad Que tiene nuestra salsa nacional Infinidades de orquesta Para el gusto del salsero Rupa, guagua, guanco, guaracha Charanga, chacha y bolero Vamos todos a gozar Vivenla, ven conmigo Gózala, bailala Cántala, vívenla Gózala, bailala Vivenla, vívenla Bailala Cántala Cántala Vivenla Gózala Te invito a disfrutar De toditos nuestros ritmos Los que quieras escuchar El Pumaco, el Kitibla Gózala, la Fulia, la Fulia Gózala, la Fulia, la Fulia, la Fulia Vivenla Porque la rumba Porque la rumba Ya va a empezar Ven a bailar con la salsa venezolana Ya te lo dije que la salsa está sonando y es de Venezuela Te lo dijo Edgar Dolor